Chukisaca reporta a la fecha 97 casos de dengue entre importados y autóctonos, según informe del director del CEDES, Juan José Fernández, intensifican trabajos de fumigación en las zonas endémicas. Para empezar hay que mencionar que hay subsectores endémicos que están prácticamente con la temporada aflorando en el tema de los contagios. Básicamente hasta ahora tenemos 97 casos ya de dengue, de los cuales han sido todos prácticamente dengues clásicos. Pero la temporada de lluvias genera mayor facilidad para que el mosquito vector, que en este caso la Aedes aegypti, empiece a tener yanidad. Nosotros siempre hemos tenido primero la importancia y particular de que tenemos que ser responsables en no tener la facilidad para que el mosquito vector genere esta situación de anidación y mayor cantidad de eclosión de casos. ¿Cómo? Haciendo primero que controlemos los sectores periurbanos o peridomiciliarios en todo caso para que no tengamos la posibilidad de que esto sea así. ¿Qué estamos haciendo? Fumigando. Lo más importante, controlando el vector. Pero aún así seguro vamos a tener también esto, de tener algunos casos más, pero estamos haciendo los controles necesarios, haciendo la fumigación despectiva y controlando el vector. La mayoría de los casos son autóctonos y en esos casos también tuvimos casos importados que realmente no han sido complejos en lo que son los dengues hemorrágicos, sobre todo los importados, que eso es lo que tratamos de controlar. En los autóctonos, bueno, son los dengues clásicos que tenemos actualmente.